Cómo fue, no sé decirte cómo fue, no sé explicarle qué pasó. Pero de ti me enamoré, fue una luz que iluminó todo mi ser, tu brisa como el marantial. Quiero mi vida en ti. Fueron tus ojos o tu boca, fueron tus manos o tu voz. O a lo mejor la impaciencia de tanto esperar tu llegada. Más no sé, no sé decirte cómo fue, no sé explicarle qué pasó. Pero de ti me enamoré. Más no sé, no sé. Fueron tus ojos o tu boca, fueron tus manos o tu voz. O a lo mejor la impaciencia de tanto esperar tu llegada. Más no sé, no sé decirte cómo fue, no sé explicarle qué pasó. Pero de ti me enamoré. Más no sé, no sé decirte cómo fue, no sé explicarle qué pasó. Más no sé, no sé explicarle qué pasó. Más no sé, no sé explicarle qué pasó.